En esta época de quedarnos en casa, podemos aprender mil cosas en línea. ¿Qué tal un idioma, no? Ándale. ¿No? ¿Te parece? Sí, sí, sí. ¿Tenemos algún maestro? Tenemos a Federico Pascueto. Él nació en Verona, Italia, en la tierra de Romo y Julieta. Es fotógrafo profesional y es gran amigo de las chulas. Ah, sí, ya lo tenías. Fede. ¿Cómo estás, Fede? Hola. ¿Cómo estás, Fede? Oye, ¿nos ayudas a aprender algunas frases en italiano? Porque ya sabes que luego las necesitamos siempre, ¿no? Sí, con todo gusto. Yo no sé, niente, italiano. Ah, ya, ya supiste. Ah, ya, qué pasa. Además, estoy diciendo algunas cosillas. Ok, a ver, ¿cómo diríamos? Hola, hablo poco italiano, tenme paciencia. Chao, hablo poco italiano, habí paciencia. Chao, hablo poco italiano y no sé qué, paciencia. Habí, habí. A ver, por ejemplo, Fede, quiero huevito revuelto con jamón, por favor. Voy a huevo trapaçate con prosciutto. Ándale, a ver, di eso. Con prosciutto. A ver. ¿Ovo? ¿Ovo? ¿Cómo era? ¿Ovo? Huevo trapaçate. Huevo trapaçate. Ok, ahí va. Ok, entonces... Sobo, pues huevo. Ahora, ¿en dónde... Huevo, es correcto. Ajá. ¿En dónde está el baño de mujeres? ¿Dónde es el baño per señora? ¿Y dónde es el baño per señora? Ok. ¿Dónde es el baño per señora? Muy bien. Exacto. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero hazla con este movimiento, si es sexy. Se llama pasta la putanesca. Eso se llama. Ok. Oye, Bernardi, el miocorpo lo sabe. Vámonos. Interneti, el miocorpo lo sabe. Oye, Bernardi. Esta se empieza a retorcer como... El miocorpo lo sabe. Ok, ok, ok. El miocorpo lo sabe. Quiero este. ¿Qué tal unas chelitas para empezar el delicioso? Allora. Allora. ¿Qué le pensas de una birrata para comenzar la noche? Ay, la birrata. No sé qué, pero ahorita la birrata es carísima y afloja el cuerpo porque la chela es muy cara. Correcto. Muy bien. Es cierto, es cierto. A ver, Fede, ¿a qué hora sales por el pan? No. ¿A qué hora esci por el pane? ¿A qué hora qué? ¿A qué hora esci por el pane? ¿Pero el pane? Qué barbaro, qué bruta. Es bruta. No, no, bravísima, Marta. Bravísima, Marta. Muy bien. Bravísima, bellísima. ¿Y cómo se dice eres una chulada? Sei una figata. ¿Soy una ratiata? ¿Cómo es? Figata. Que regreses lo que te clavaste. Que eres una figata, dijo. No. ¿Verdad que sí, figata? Eres una ratiata. No, figata es chulada. Ah, perdón. Oye, perdón. Es que es excusa porque somos unas alumnas pésimas. Como dicen, son las peores alumnas del mundo. Si es el peor alumno del mundo. Ya sabíamos eso. Pero no es cierto. Oye, ¿cuándo es necesario en Italia hacer esto? Y acuesto con la mani y aquí la mani. Sí, como así con los dedos juntos. Normalmente se dice cuando, ¿qué carajo está diciendo? De bafa un culo se dice así, mira. Así me van a estar haciendo a mí. No, no. La otra palabra, la que dijiste. Es más, es más, una cosa que se hace como el signo del paraguas. ¿Dónde mete su paraguas? Aquí. En el culo. Aquí, en el papa. Ay, me tembló hasta acá. Pero en mi... Ay, no. Ay, no. Muchas gracias por estas clases de italiano. Yo creo que tienes que venir muchas veces a darnos clases de italiano porque está muy divertido. Con todo gusto. Nos vemos pronto. Chao, pelo. Chao. 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 Domani. No, domani no. Dopo, dopo. ¿Cómo si sábado? No, pues no importa. Zapato. 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 Zapato no se dice. Zapato dice. Bueno.